Usar un árbol de decoración, llenemos todo con espumillón Sacar la cartera y a derrochar, y en noche vieja salir a ensuciar Cargarse el mundo, formas tontas de cargarse el mundo Cargarse el mundo, formas tontas de cargarse el mundo Arranca musgo para el Belén, mete luces a tu tiplén Come y bebe hasta reventar Que para eso estamos en Navidad Cargarse el mundo, formas tontas de cargarse el mundo Cargarse el mundo, formas tontas de cargarse el mundo Mejor que una blanca Navidad, haz que sea verde Cuida del planeta, recicla vidrio Cargarse el mundo, formas tontas de cargarse el mundo